Vamos a ver ahora ya rápidamente el hipotálamo y la pituitaria. Dijimos, la pituitaria produce 6 hormonas, prolactina, FSH y LH, hormona de crecimiento, ACTH o corticotropina, de hecho antes de que se me olvide porque siempre digo, ah lo voy a decir a ratito y se me olvide decir, la ACTH también es transportada por una proteína transportadora que se llama transcortina. Ok, en ACTH hay hormona de crecimiento y TSH, tirotropina. La regulación por el hipotálamo es por los núcleos arcuato, paraventricular, preóptico, esto para la pituitaria anterior y para la pituitaria posterior son los núcleos paraventricular y supraoctico. La prolactina es inhibida por dopamina y es estimulada por la hormona liberadora de la pirotrofina, la TRH. La dopamina es producida por el núcleo arcuato del hipotálamo y la TRH es producida por el núcleo paraventricular del hipotálamo. Entonces el núcleo arcuato inhibe la liberación de preolactina y el paraventricular estimula la liberación de preolactina. Luego, la FSH y la LH son estimuladas por la GNRH que es producida en el núcleo preóptico. El GH es liberada por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, gross hormone releasing hormone, que también es producida en el núcleo arcuato. El GH es estimulada por la hormona liberadora de la corticotropina, que es CRH, que es producida por el núcleo paraventricular. Y la TSH es estimulada por la TRH. Ahora, somatostatina, que es producida por el núcleo paraventricular, inhibe a la hormona de crecimiento y a la TSH. Entonces en el núcleo arcuato tenemos dopamina y hormona liberadora de hormona de crecimiento. En el paraventricular tenemos la hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la tirotropina, somatostatina, producción de oxitocina y un poquito de ADH. Entonces aquí paraventricular, oxitocina y supráptico, hormona antidiolítica. Y en el núcleo preóptico tenemos la hormona liberadora de la hormona de atropinas. Dijimos las hormonas somatópticas son la prolactina y la hormona de crecimiento, que son las mismas hormonas que son producidas por células vasofílicas, células eosinofílicas, que son las células eosinofílicas de la pituitaria, que son los lactotropos y los somatotropos. FCH, LH, ACTH y TSH son producidas por las células vasofílicas de la pituitaria, que son gonadotropos, corticotropos y tirotropos. Las proteínas que son glucoproteínas, FCH, LH y TSH, que comparten la subunidad alfa, o sea la subunidad alfa de las tres es la misma y es la subunidad beta la que es diferente. Todas las hormonas en general son secretadas de forma pulsátil y así no se saturan los receptores. O sea, los receptores, así como damos medicamentos que finalmente producen tachifilaxis, así también a veces si damos una hormona, la damos en infusión continua, se suprimen los receptores. Entonces en general nuestras hormonas son secretadas de manera pulsátil, salvo la TSH. Esa sí es secretada así de manera continua. Es muy importante que la secreción sea pulsátil porque cuando estamos tratando a pacientes con la hormona, con análogos de la hormona liberadora de las gonadotropinas, si lo damos en forma pulsátil, esto es para estimular que tenga ovulación y que tenga FCH y LH, etc. Pero si lo damos de manera continua es para inhibir la ovulación. ¿Qué otra cosa? Ok, esto fue para la pitutaria anterior. Ahora de la pitutaria posterior. De la pitutaria posterior, bueno ya vemos que la oxitocina hace nada más contracción del miometrio y de las células miopitiriales de la glándula mamaria. La hormona antidiurética, dijimos, responde más a otomolaridad, más que a volumen. Bueno, aunque la agiotensina, cuando se libera el EGDR de la agiotensina de la listerona, la agiotensina aumenta la liberación de la hormona antidiurética. Pero la agiotensina, bueno la renina, si responde a cualquier cambio pequeño en el volumen, la hormona antidiurética no. Y la hormona antidiurética responde cuando hay disminución en el disparo parasimpático de los varoreceptores. Recuerden que los varoreceptores disparan vía parasimpática. Y responden a la distensión de la musculatura. O sea, a cuanto volumen hay, si hay mucho volumen, sienten mucha distensión y aumentan la vía del parasimpático y entonces baja la presión, o baja la frecuencia cardíaca. Si hay poco volumen, sienten poca distensibilidad y entonces no disparan. O sea, no tenemos el efecto parasimpático y entonces tenemos efecto simpático. Y se libera la hormona antidiurética. La regulación está en el organum vasculosum lamina terminalis, que es el que no tiene barrera hematoencefálica y sensa la osmolaridad. Si sensa alta osmolaridad, aumenta la liberación de hormona antidiurética por parte del núcleo supráutico y un poquito de paraventricular. El daño que se produce cuando hacemos una sección de la pituitaria, del tallo de la pituitaria, va a ser, va a tener tres fases. Primero, produce una diabetes insípida central. Luego, síndrome de desecreción y una apropiada de hormona antidiurética. Y luego, otra vez, diabetes insípida. Si dañamos el hipotálamo, puede dar diabetes insípida central, pero si dañamos la pituitaria, bueno, que también puede dar diabetes insípida central, pero es así transitoria, es así no dura por siempre, es así se quita. También el alcohol, el alcohol inhibe a la hormona antidiurética y entonces el paciente va a estar tirando agua. Y al tirar agua, pierde solución hipotónica. Ya vimos el diagrama de Darrow-Janet, que es pérdida de solución hipotónica. Entonces, va a ser, perdemos solución, solución. Ahora, fue una solución hipotónica, entonces aumenta osmolaridad. Aumenta aquí el agua que pasa del espacio intracelular al extracelular y aumenta la osmolaridad del espacio intracelular. Este es el diagrama de Darrow-Janet. Para el paciente que te marcó. Y la otra es, dijimos que cuando nos metemos al agua fría, el volumen muscular se jala hacia el centro. Esto aumenta la distensibilidad de los barroreceptores, aumenta la vía del parasimpático, entonces disminuye la secreción de hormona antidiurética y a la persona que se metió al agua, sobre todo si era fría, le da ganas de orinar. En el siguiente video vamos a ver la regulación de cada una de estas, bueno, de la pícara anterior, TCH y todo eso, cómo actúan ahora ya en el órgano blanco. En endocrino siempre vemos el eje de hipotálamo, pituitaria y órgano blanco. Aquí vimos hipotálamo y pituitaria y en los siguientes videos vamos a ver específicamente de pituitaria a cada órgano blanco. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.